... Muy buenas noches, nos encontramos en el Peccato. Es un bar de Astorga, un bar que... ...no sé por qué le habrán llamado Fashion... ...es un bar bonito, pero que tiene sobre todo una peculiaridad... ...y es que no solamente hay camareros en este local... ...sino que hay otras personas que se dedican a exponer... ...ropa de diversos diseñadores a nivel nacional... ...entre los cuales se encuentra, no sé si llamarle Toti... ...porque los camareros de aquí le llaman Toti, sus motivos tendrán... ...pero Toti tiene fama de ser uno de los camareros más parados... ...de la noche astorgana. Toti, buenas noches, Toti, buenas noches... ...Toti parece que está enfadado... ...lo que está claro es que Toti es uno de los maniquís... ...que tiene Peccato, Peccato es un local, ya les digo... ...un local de copas, que está situado en la calle Rodríguez de Celan, Astorga... ...un local muy distinto a todo lo que ustedes normalmente pueden ver... ...en la calle y sobre todo que se caracteriza por eso... ...porque es una mezcla entre noche y moda... ...una mezcla entre el mundo de la noche y las copas... ...y el mundo de la moda, los maniquís, los diseñadores, las modelos... ...y para eso quiero que vengan conmigo para ver el local... ...ahora que estamos nosotros solos... ...vengan conmigo, hasta ahora, hasta ahora. ...pues esa, ¿saben quién es? Ángela Modroño, ni más ni menos que la mejor diseñadora joven de Castilla y León... ...en la pasada pasarela de Castilla y León que se celebró en Burgos... ...Ángela Modroño es la persona que ha diseñado estos modelos... ...que este local tiene expuestos aquí, en este escaparate permanentemente... ...unos maniquís un poco llamativos, los reconocemos... ...y que después de Ángela Modroño pues vendrá Izziad Gorriz... ...después de Izziad Gorriz vendrá Julio Lama, peletero, conocidísimo peletero... ...que trabaja para Roberto Cavalli, para John Galeano... ...imagínense ustedes del nivel que le estamos hablando... ...y todo eso se puede ver aquí, en Astorga, en un local de copas... ...que se llama Pecato y que... ...si le llaman Fashion Bar es porque realmente es un bar de moda... ...Fashion, moda, ya saben, ¿no? Fashion Bar, en Astorga, Pecato... ...y la música pues... ...les hablamos del mejor caos... ...puesto por Alán, por Alejandro... ...chicos tímidos que no se atreven a salir en las cámaras... ...pero que pinchan increíblemente bien... ...y que... ...qué les voy a contar de Pecato... ...nada más, porque lo más interesante de este bar... ...aunque vean que la decoración creo que habla por sí sola... ...les aseguro que es de los pocos bares que interesa mucho más... ...que verlos vacíos, que verlos llenos... ...y que en Pecato, cada vez que llega un diseñador... ...cada vez que un diseñador venga a Pecato... ...va a traer diversos modelos, diversos modelos... ...para presentar sus colecciones... ...Pecato es así, Pecato es un bar... ...en el que se mezclan la noche y la moda... ...Pecato es un bar de Astorga que merece la pena conocer... ...y que les invitamos a todos ustedes... ...a que vengan aquí, a Pecato... ...porque esto es... ...espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!